Hace dos meses, yo nunca había escuchado la palabra coronavirus. Pero ahora esa palabra está en la boca y en la mente de todos. Y es una palabra que nos puede hacer luchar con miedo y preocupación. Y honestamente, yo no estoy seguro de qué va a pasar con el coronavirus, pero hay algunas cosas de las que sí estoy seguro. Estoy seguro de que Dios está y estará con su pueblo durante este tiempo y que Dios va a utilizar a estos momentos para fortalecer a la iglesia para que podamos servir mejor y ayudar mejor a los necesitados en el mundo que nos rodea. Y ahora como iglesia, como una familia espiritual, podemos hacer lo siguiente, orar. Oswald Chambers dijo, Orar no nos pone en forma para el gran trabajo, orar es el gran trabajo. La mejor cosa que podemos hacer en estos momentos es orar para que este virus se acabe en todo el mundo. También podemos tomar el tiempo para pensar en cómo ministrar a las personas que están en mayor riesgo por este virus. Los ancianos, los enfermos, las madres solteras. Un amigo me dijo que él está ofreciendo a los ancianos de su vecindario ir de compras para ellos para que no tengan que salir de sus casas en estos días. Es una buena idea de las muchas que podrán salir mientras enfrentamos a este problema. Y yo les dejo con esto. Una cosa sabemos con certeza. Sabemos que Dios no fue sorprendido por el coronavirus. Y aunque en estos momentos hay mucha incertidumbre y no sabemos lo que el futuro tiene, pero sí sabemos quién sostiene nuestro futuro. Paz y bendiciones. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.